Ya están descargándose. Voy a enviárselos directamente a Bowman. Esperad. Bowman, aquí no más. Voy a enviarte registros de mensajes de un centro de comunicaciones del cárter en Montuyo. Tal vez aparezca el nombre del instructor jefe. Los estoy recibiendo, esperad. No ha habido suerte, aquí no hay nada sobre el mandamás. Pero sí que hay otra cosa interesante. Parece que tienen equipos de búsqueda persiguiendo a un desertor. Uno de sus nuevos reclutas que fugó hace unos días creen que podría seguir en la zona. ¿De qué nos vale eso? Si estuvo en su programa de entrenamiento, es posible que haya tenido contacto con nuestro hombre. ¿Ese desertor nos dará su identidad? Solo hay una forma de saberlo. Ha llegado a nuestros oídos que el cártel está buscando a un desertor en las colinas. Encontradlo y capturadlo. Podría contarnos muchas cosas sobre el programa de entrenamiento. Vamos, desde lo que pasó aquí, ya ves, no me has vuelto a... Ha llegado a nuestros oídos que el cártel está buscando a un desertor en las colinas. Encontradlo y capturadlo. Podría contarnos muchas cosas sobre el programa de entrenamiento del cártel. Podría contarnos muchas cosas sobre el cártel. Veo a un equipo de búsqueda del cártel. ¿Cuál es el plan? Un momento. Disparando al enemigo. ¿De bien? Los ha visto. Perseguidlo. Silencio. ¡A tu madre! ¿Ya está? Joder. Anda que no me he motivado. Volvamos a la misión. Vamos, hijo de puta, habla. ¿Quién es el desertor al que buscáis? Un pocos huevos maricón de mierda que se escapó del campamento de entrenamiento. El jefe dice que hay que dar ejemplo con él para que no se repita. Lo traeremos de vuelta y los reclutas lo usarán para practicar con el machete. ¿Y dónde está el cagón ese ahora? Todavía no lo sabemos, pero estamos cerca. Otro equipo de búsqueda dice que han encontrado su rastro. ¿Y el otro equipo de búsqueda? Dímelo, e igual te suelto. Ok, ok, chinga. Vale, centrémonos en la misión. ¿Cuál es el plan? Encontramos al líder y lo atrapamos. Quiero averiguar qué sabe sobre el desertor. Entendido. Nos acercamos al desertor. Peinemos la zona en la que fue visto a ver si podemos encontrarlo. Veo otro equipo de búsqueda. Debemos de estar en el sector correcto. Se acerca el cárter. No vale darse prisa y encontrar a ese tío antes que ellos. De acuerdo. Estamos bien, todo bien. Veo un francotirador. Vuelve antes de que te vean. Podéis respirar tranquilos. He divisado el paquete. Vamos, vamos, vamos. Nos están apuntando. ¡Me tiraba! ¡Quítate, pendejo! ¡Apártate! ¡Puta madre! ¡Quítate de aquí, carajo! ¡Déjame! ¡Cállate! Ahora yo hablo y tú escuchas. Asiente si lo entiendes. ¡Y muévete! Yo conduzco. Ya estoy, vámonos. ¡No me lleves ahí otra vez, por favor! ¡Neta, por favor! ¡Te lo suplico! ¡No puedo! ¿Me oyes? ¡Ya, brother! ¡No lo aguanto! ¡No puedo! ¡Es horrible! Lo que hice fue horre... Atención, volvamos al trabajo. ¡No puedo! ¿Me oyes? ¡Ya, brother! ¡No lo aguanto! ¡No puedo! ¡Es horrible! Lo que hice fue horrendo. Me pusieron un martillo en la mano... ¡Y me obligaron a matar a un niño de 15 años! ¡Me obligaron! ¡Se los juro! ¡Todavía oigo sus gritos! ¡Prefiero morir que volver! ¿Me oyes? ¡Mátame ya! ¡Mátame! ¡Ándale, pendejo! ¡Por Dios, chaval! ¿Te parezco del cártel? Pero... ¡Kompa! Si no... Espera. Iniciando ataque. La ciudad está metiendo en allí. ¿Dónde está? ¡Abrir fuego! ¡Vamos! ¡Ven, Emilio! Quiero que conozcas a alguien. ¡Qué chingamos de espera! ¡A partir de la madre por todo! ¡Vamos a enseñarles quién manda! ¡Disparen! ¡Hemos perdido contacto con las tropas enemigas! ¡Todas las unidades mantengan su información de posibilidad! ¡Hemos perdido contacto con el enemigo! ¡Salgan del servicio! ¡Volvamos a la misión! ¡Por Dios, chaval! ¿Te parezco del cártel? Pero... ¡Kompa! Si no... Si no eres de Santa Blanca... ¿Quién eres? ¿Cómo te llamas? ¡De mí! ¡Volvamos a lo nuestro! ¿Cómo te llamas? ¡Emilio! ¡Calla la puta boca, Emilio! ¡Atención! ¡Soliendo fuego! ¡Moviendo por la zona! ¡Fuego a la sesión! ¡Ahora! ¡A todas las unidades! ¡Comiencen el ataque! ¡Bien! ¡Hay sicarios con la unidad! ¡Hay sicarios con la unidad! Una de ellas tiene tu bien, ahí hay que tenerlo. Ninguna novedad hasta ahora. Mantenga la búsqueda. El enemigo ha retrocedido. Todas las unidades regresen a su patrullaje normal. ¡Suscríbete al canal! ¡Hemos agitado el avispero! ¡Joder por los pelos! Quédate quieto. ¿Quieres escapar del cártel, Emilio? Podría ayudarte, pero necesito de tu parte. ¿Qué me cuentas del tipo al mando del campamento? Carajo, no lo sé. Es gringo, corpulento, tiene ojos como piedras. Es malo, incluso los guardias le temen. ¿Tiene nombre? Uno de los instructores lo llamó... Buckhart. ¿Carl Buckhart? ¿Sabes de quién habla? Había un sargento Buckhart en los Rangers cuando estuve en el desierto en el 2003. Hicimos un par de misiones. ¡Joder! Vuelve con tu equipo. Hablaré con Langley para ver qué averiguo sobre Buckhart. Emilio nos ha dado un nombre. Carl Buckhart. ¿Es estadounidense? Si es el hombre que creo era un Ranger del ejército. Servimos juntos durante un tiempo. ¿Un Ranger? No, no jodas. Bowman está confirmándolo. Volverá a contactar cuando lo sepa seguro.